El Atlético de Madrid, Gaby, ¿qué tal? Hoy de nuevo tres puntos de oro que saben a gloria para ese objetivo que tiene el Atlético de Madrid. Bueno, creo que tres puntos vitales que nos hacen cambiar de objetivo. Creo que ese cuarto puesto queda ya muy lejos y vamos a por el tercero. Está claro que ha sido un partido muy completo del equipo y nos vamos muy contentos. Habéis salido a morder. Sabíamos de la importancia del partido, sabíamos que el Sevilla venía tocado de ese partido de Champions, lo hemos aprovechado y da la enhorabuena a todo el equipo. En lo personal regresabas también tras esa operación de mano. Bueno, tenía muchas ganas de ayudar al equipo. Por suerte ha salido todo bien y a trabajar fuerte para esta recta final que va a ser decisiva. Gaby, ¿hasta qué punto era importante esa inyección de moral tras la victoria en Champions para enfrentaros a un equipo como el Sevilla? Bueno, sabíamos que es un rival directo y sabíamos que el Sevilla está luchando por los mismos objetivos que nosotros, así que era un partido vital para nosotros, creo que el más importante de la temporada. A disfrutar de la victoria. Gracias. Gracias.